Porque ahora vamos a centrarnos en la conflictividad de Medio Oriente y sobre todo en las últimas expresiones de funcionarios del Líbano. Sabemos que Israel ha seguido atacando allí y el presidente del parlamento libanés confirmó que ha recibido ahora una propuesta de los Estados Unidos para una tregua entre Israel y el grupo Hezbollah. Pero, ¿qué es lo que dijo sobre esta propuesta? No es aceptable. Por lo menos en los términos en que se lo planteó Estados Unidos, dijo este hombre que ustedes están viendo en pantalla, se llama David Berri, es el presidente del parlamento del Líbano y dijo, sí, nos trajeron una propuesta, pero no es aceptable, al menos en los términos que lo planteó los Estados Unidos. La propuesta dijo, incluye un texto que no es aceptable para el Líbano, que es la cuestión de la formación de un comité para supervisar la aplicación de la resolución 1701 que puso fin, recordemos a la guerra entre Israel y Hezbollah en 2006, que incluye varios países occidentales. Igualmente, Berri, que es la principal figura mediadora de la tregua al ser el que confía que Hezbollah puede llevar adelante las negociaciones, señaló que actualmente se está debatiendo el mecanismo alternativo propuesto y que el trabajo avanza en un ambiente que es positivo. Hay diversas informaciones que hoy se han dado a conocer en los Estados Unidos a propósito de Medio Oriente y el futuro de la región con Donald Trump en la Casa Blanca. Una de ellas la ha dado a conocer la cadena Fox News, a propósito de que Donald Trump ya habría dicho que apenas asuma la presidencia de los Estados Unidos va a reforzar el envío de material y a liberar todos los envíos que están pendientes para que reciba a Israel en el marco de esta conflictividad. Y por otra parte, The Wall Street Journal, hoy en un informe dijo que Irán le había dado garantías a Biden de que no iba a asesinar a Trump en un informe secreto destinado a aliviar en su momento las tensiones entre ambos países. Estas cosas están pasando hoy en los Estados Unidos con la mirada puesta en Medio Oriente.